Hola y bienvenidos a mi canal de youtube, soy Dinosaurider y hoy vamos a estar hablando del Efecto Mandela. O Mandela, como la mayoría de la gente lo conoce, lo llega a conocer. Bueno, en principio es una instancia donde más o menos recordás algo de una forma, pero en realidad es todo lo contrario o es otra cosa que no recordás y que para vos nunca pasó. El nombre parte de que algunas personas pensaron, o bueno no, no algunas, varias personas pensaron que Nenzo Mandela se había muerto en prisión en los 80, cuando en realidad su verdadera muerte es creo que en diciembre de 2013. De ahí viene la teoría, de ahí viene el nombre. Toda esta gente recordando ver el funeral en televisión, ver tipo saber que Mandela se había muerto, pero en realidad no se había muerto. Y hoy más que nada les venía a introducir este concepto raro que vi por internet que me pareció bastante interesante, no sé si tenemos todos mala memoria o si simplemente pasa algo raro, así que les venía mostrar también algunas cosas, algunos ejemplos de lo que todo el mundo cree. Empezamos por el primero. En español, el retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray es bastante, digamos, es simplemente lo que me referí yo toda mi vida, pero en inglés, en vez de ser el retrato de Dorian Gray, que sería The Portrait of Dorian Gray, es The Picture. Picture como en imagen. Picture como en foto. Picture. O sea, puede haber sido siempre así, pero díganme, suena muchísimo mejor tipo The Portrait, o sea, el retrato de Dorian Gray a The Picture. Pero sí, les voy a decir que recordaba, recordaba que era el retrato de Dorian Gray y no tipo The Picture of Dorian Gray, lo recordaba así. O sea que me sorprendió bastante que hubiese dos nombres para esto. No sé. Una de las más habladas, en cierta forma, cuando pones en Google, buscar Mandela FX, es el de Star Wars, el típico de Star Wars. En la parte donde Darth Vader revela que es el padre de Luke, todo el mundo cree que dice Luke, I am your father, pero no. Lo que dice en verdad es, no, I am your father. Y voy a poner un clip acá, si se puede. Otra cosa que pasa con películas es también en una de Disney muy conocida que es Blanca Nieves. El tema es que conseguí no solo algo en inglés, pero también en español. Porque estaba revisando esta teoría y dije, mmm, yo me lo acuerdo de cierta manera en español. Me acuerdo verlo de cierta manera en español. Así que fui y lo busqué. Ahora, la parte en inglés dice mirror, mirror on the wall. No como espejo, espejo en la pared, ¿no? Eso es lo que todo el mundo recuerda en inglés. Ahora, lo que de verdad pasó es, magic mirror on the wall. Y ahora, pensémoslo en español, ¿no? Yo siempre tuve en la cabeza que en esa parte, en español, era espejito, espejito. Pero no, todo lo contrario, cualquier lugar donde lo busques, no dice en ninguna parte espejito, espejito. No dice nada parecido a eso, ni siquiera dice nada parecido a mirror, mirror on the wall. Ni magic mirror on the wall, no. No sé, bueno. Por ahí, por ahí estoy equivocada. Por ahí encontré algo, pero busqué, tipo, en YouTube. Busqué partes. Tendría que ver la cinta. Así que, si lo encuentro, voy a poner un clip en español acá. Y por ahí estoy equivocada. Vamos a ver. Nope. Literalmente me acabo de fijar y lo único que encontré, puedo estar equivocada aún. Lo único que encontré en la película de la reina es sabio espejo consejero. Así que... ¿Se acuerdan del monopoli? Yo también. Me acuerdo. Ahora, ¿se acuerdan del chabocito del monopoli? Ya saben la imagen publicitaria del monopoli. El chabón rico con la bolsa de plata en la mano, ¿no? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Miren, yo siempre creí que tenía monóculo, pero no tiene un monóculo. ¿No tiene monóculo? Y es que... Díganme, o sea, yo como que había aprendido del monopoli, de, no sé, otras cosas, supongo que... Era como el signo de, tipo, los ricos tienen, tipo, el monóculo. Los dos. El monóculo, tipo, ahí... Y siempre lo pensé, siempre pensé que tenía un monóculo, pero no lo tiene. No tiene un monóculo. Uh-uh. Busquen, tipo, su caja de monóculo y no lo tiene. Esto es algo que realmente no sé si pensar... No, no, o sea, no lo creo. O sea, no lo recuerdo así, pero a la vez siento que lo recuerdo así, pero me parece que es más bien por el diseño del personaje. Y no porque realmente lo recordemos así. Tipo, miren. Ven que, tipo, hay dos picachos. Y la G, hay gente que lo recuerda, tipo, con la cola... Con la cola negra en la punta y hay gente que no. Ahora, yo no lo recuerdo con la cola negra en la punta, pero supongo que porque tiene las orejas, en la punta de las orejas, negro. Supongo que hay gente que puede pensar, tipo, que también podría ir en la punta de la cola. Por eso, tipo, es raro porque me resulta algo que podría pasar, pero a la vez, tipo, no lo recuerdo del todo así. Y este, este también. Este, no puedo decir si es en serio o no, si es verdad, porque lo recuerdo de una forma, pero bueno, puedo estar totalmente equivocada. Pero, miren, ¿se acuerdan de este dibujo? Es bastante nuevo, en realidad, no es tipo de cuando yo era chiquita. Pero sí es del momento en que seguía teniendo televisión. Ahora, lo que dicen es que no tiene cola, nunca tuvo cola. Ahora, yo lo recuerdo, no sé, ¿cómo sería esto? En la canción de inicio lo recuerdo, tipo, no sé, trepándose con la cola y digamos que lo recuerdo con cola. Tipo, no sería tan difícil recordar con cola. Recuerdo verlo trepando. Ese es el tema, es que según esta gente nunca tuvo cola. O sea, lo cual primero que nada es raro en un mono y segundo lo vi, así que no, no sé, no sé. Ah, 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 tienen que escuchar esto. No, 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 no. Esto, esto, lo vi en un video. A ver, vieron We are the champions de Queen, ¿no? ¿Se acuerdan que termina con We are the champions of the world? Tipo, al final de toda la canción dice of the world. No, no dice of the world. Dice we are the champions. Nada más. No sé, tal vez está en alguna clase de versión live. A ver, lo voy a poner en Spotify. Lo voy a poner en Spotify. No, este es live. A ver. Lo tiene en la versión live. Bitch. Yo sabía que no estaba loca. Bueno, eso sí, ese está probado que es falso. O sea, a ver, lo que yo recuerdo es nunca en mi vida puse la versión live de Queen en internet. Tipo, las veces que escuchamos esta canción, digamos, lo único que haces es ponerlo en YouTube y ponerlo primero que ves. Y esa es la versión que todo el mundo escucha y no está of the world en esa versión. O sea, tuve que ir a la live para darme cuenta que estaba ahí. Pero algo pasó en el medio porque al parecer lo que escuchamos siempre fue la live. Tipo, la versión live en el escenario. Pero no, porque realmente no. Nunca hice eso. Nunca, nunca me puse a escuchar una versión live. El único que se puso a escuchar una versión live de todas las personas que conozco es mi primo. Y la verdad es que, no sé, tal vez debería preguntarle algo. No, tipo, nunca, nunca hice eso. Lo único que, miren, después está. Si quisiera escuchar una Spotify, porque acabo de poner una versión live en Spotify, porque está como en la versión live, pero si no, está la remasterizada. No. 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 Tipo, ¿no? Y esa es la versión que estamos escuchando. Yo digo remasterizada, está bien, pero es una remasterización del 2011. Y del 2011 al 2016, casi 2017, vengo escuchando la misma versión, tipo, y no tiene off the world en el final. Es medio raro. Es bastante raro. O sea, algo pasó. No sé si habrán cambiado la versión en YouTube. No sé si habrán puesto algo raro en el medio. Pero, tipo, nunca puse la live. O sea, la acabo de poner para comprobar que, tipo, existió. Pero... No. Tipo, nunca. Después, y esta es la última. Esto no lo comprobé, pero el que haya llegado hasta esta parte del video me puede decir si alguna vez vio esta película. De vuelta, esto debería pronto ser la membro porque él es fan de esta película, tipo, yo nunca la vi. La vi a ver, pero ya no va a valer porque voy a ver nada más lo que está ahora. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien vio First Come? Bueno, no sé si habrán visto la versión en inglés. O si tal vez suena algo parecido en español. No me fijé. Porque no la vi en primera principal. Pero, les voy a leer esto. Un montón de personas, en realidad, creen que esto es lo que dijo en la película. Estaba narrando. Y decía, life is like a box of chocolates. ¿No? En realidad, lo que dijo fue, life was like a box of chocolates. O sea, está bien. Esto es una boludez. Tipo, esta clase de cosas me las salteo porque hay, tipo, un montón de listas con un montón de cosas. De este tipo de situación, ¿no? En la que hay una sola letra cambiada. O, tipo, hay una sola cosa cambiada. O sea, que eso puede pasar porque podemos llegarlo a cambiar sin darnos cuenta realmente. Pero, tipo, por ejemplo, lo que pasaba con sex and the city. Ahora lo estoy dudando. Porque hay gente que dice, sex and the city. Tipo, como sex y la ciudad. Por eso es tan, no le doy mucha bola porque lo podemos cambiar. O sea, lo podemos cambiar sin darnos cuenta. Entonces, me lo salteo un poco. Pero, por ejemplo, las cosas que pasan en las películas por ahí son medio raras. Porque hay cosas que me acuerdo de cierta manera y nunca fueron. Y no entiendo por qué, tipo, otra gente debería conmérselo de la misma manera que yo. Si no fue así. No sé. Alguien vino y lo puso en nuestras mentes. Y al final no era así. No sé. No sé. Me parece divertido pensar que hay algunas cosas que recordamos que en realidad no fueron nunca de cierta manera. Así que, ese fue todo el video por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Y si les pareció alguno curioso, déjenmelo en los comentarios. Chao.